Los procesos judiciales en contra de opositores en Nicaragua continúan suspendidos, explica el abogado Maynor Curtis. Bueno, la suspensión del cómputo del proceso con reo detenido, que en este caso la mayoría de los últimos presos políticos tienen tramitación compleja. Eso significa que de tres meses pasan a seis meses a poder estar detenido durante el proceso. Ahora bien, la tramitación compleja le da esa facultad al judicial. Sin embargo, el suspender el cómputo del proceso, o sea, el suspender los seis meses, solamente pueden ser por tres factores. Uno, la fuerza mayor, el caso fortuito y que se le atribuía a la defensa. O sea, que la defensa no hizo una audiencia o no hizo algo que demore el proceso, entonces eso se le atribuye a la defensa. En este caso, la saturación de agenda, que fue lo que alegaron los judiciales, no es una causa de fuerza mayor, porque no es un acto que haga el hombre, que puede ser predecible o impredecible, pero inevitable. Simplemente fue un acto donde el juez no estaba llevando, viendo cuántos casos tenía y se le saturó la agenda. Agrega que los recursos que se interponen en favor de los detenidos no son respondidos por las autoridades. A veces que de juicio se han presentado recursos, como por ejemplo solicitar la orden de libertad de ellos, ante el Tribunal de Apelaciones se han presentado recursos de exhibición personal, y en el caso particular de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el Tribunal de Apelaciones negó el recurso de exhibición personal, aludiendo de que está legalmente detenido bajo el proceso nicaragüense. Sin embargo, la razón de la solicitud radica en una sentencia de la Corte de Derechos Humanos, en la cual ordenó el 4 de noviembre que pusieran inmediatamente en libertad al señor Pedro Joaquín Chamorro y a otras personas más. Esa orden, de acuerdo a la constitución política, es de inolible cumplimiento, porque los tribunales internacionales, en el caso específico de este, tienen jurisdicción sobre Nicaragua desde 1991, cuando el Estado de Nicaragua voluntariamente se sometió a la subjudicción de ella. Aparte, ha habido muchas sentencias que el Estado de Nicaragua ha cumplido, emanadas de ese tribunal, y por lo tanto considero que ellos están ilegalmente detenidos, independientemente que en el proceso nacional ellos estén legalmente detenidos. Pero, de acuerdo a la Convención de Viena, el derecho interno no se puede ocupar para justificar una orden de un tribunal internacional que tenga competencia sobre nosotros. Y en este caso, pues no hay ninguna justificación legal para no cumplir la orden emanada del Tribunal de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Marcos Medina, Noticias 12.